Bueno, primero que todo la liga para mí ha sido muy buena, la verdad que el talento que hay, la competencia, me lo estoy tomando muy en serio, me hace que salga cada vez a lo mejor de mí, porque yo sé que hay muchas puertas aquí e igualmente a veces no vemos los mismos pitchers, entonces hace que me enfoque más y la verdad que me siento muy contento de estar aquí. Pues analizar cada movimiento, analizar cada pitcher, poner la bola en juego, yo creo que si pongo la bola en juego cualquier cosa puede pasar, cuidando mi cuerpo con los trainers, entonces yo creo que eso me ha servido mucho y quiero seguir así. No, es la primera vez que juego aquí en Dominicana. ¿Y cómo te sientes? Pues la verdad me siento muy bien, hasta el momento me siento muy feliz de jugar una liga, desde que comencé mi carrera profesional siempre fue un sueño jugar en esta liga, por todo lo que se ve, muchos compañeros de Estados Unidos que han jugado, me habían dicho que es muy buena, muchos me dicen que es muy difícil por los viajes, por los pitchers, por muchas cosas, porque realmente hay mucho talento. Muchos me dicen que está triple A, Dominicana y Grandes Ligas y se puede decir que sí, porque la verdad el talento que hay, la competencia es bastante fuerte, pero yo estoy muy contento de estar aquí y pues cada día voy a dar lo mejor de mí para ayudar a mi equipo. La verdad sí, la armonía que se vive ahí es única, el compañerismo, siempre te están ayudando si necesitas algo y yo creo que esa es la base fundamental de un equipo, vivir como con hermandad y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene Gigante y la verdad estoy muy feliz por eso.